Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Siendo acompañados en esta instancia por una línea que viene de Senaf de Nación, es una política pública que se ha puesto en marcha y a la que hemos abrazado desde la provincia de Río Negro con todas nuestras fuerzas, porque implica el sostenimiento, el cuidado, la mirada, espacios dignos para las infancias, niños y niñas pequeños en los centros de desarrollo infantil. Para nosotros en la provincia es un honor recibir el acompañamiento y la propuesta de trabajo de, en este caso, dos áreas dentro de Senaf que se complementan para propiciar estos espacios. Van a participar referentes de los centros de desarrollo infantil del Valle, del Alto Valle, haciendo base en Cipolletti, por supuesto. Bueno, por lo que se puede ver, gran participación, gran convocatoria. Sí, yo creo que los espacios de primera infancia son lugares privilegiados para la prevención y son tiempos que ameritan ese acompañamiento, tanto a las familias como la mirada cercana a los niños, niñas. Y en este caso, insisto, desde un lugar que la jerarquización, el cuidado, el contenido y todo lo que nos aporta, en este caso, dos áreas muy importantes de Senaf de Nación, van a acompañar este proyecto y este sostenimiento de una política pública que simplemente y complejamente, en realidad, tiende a acompañar las situaciones que requieren de un sostenimiento temporal. En este caso, niños y niñas pequeños, que hoy hemos puesto fuertemente el foco en esa población por un montón de factores, porque lamentablemente hoy han aumentado la cantidad de situaciones de negligencia, de maltrato, de abuso en niños pequeños. Y por esto es una de las razones por las cuales tomamos fuertemente la propuesta de dos áreas, tanto de familia como de primera infancia de Senaf de Nación, que muy gentilmente y entendiendo nuestra urgencia, sean dispuestos a acompañarnos en estos espacios de formación que van a desembocar en una mirada atenta, en una mirada cuidadosa y de alojamiento hacia los niños.